El galopar de una novel figura de las bolas y los extraes de Granma se hace sentir, pues Guillermito García García, con 20 años de edad, cabalga atemperado en un rumbo fijo, forjando su físico y la mente desde casa, como lo amerita un talento de la pelota cubana a fuerza de batazos para vencer el coronavirus y lograr los objetivos propuestos. Bueno, sí, yo me estoy preparando aquí primeramente en el bateo, estoy también trabajando en la defensa un poco de lo que se puede hacer, siempre tomando las medidas tomadas por nuestro país. Y estoy haciendo ejercicios físicos también, como en aerobio, pesa. Mis principales objetivos son integrar al equipo de Arma primero, rendir como todo atleta quisiera, y después ya integrar al equipo Cuba, que es la aspiración de cualquier atleta cubano. O de todos los atletas cubanos. Que se cuiden, que ya pronto tendremos ya béisbol, como todo el mundo quiere. El vallamés Guillermo García García, no por gusto, fue seleccionado entre los mejores talentos del béisbol cubano, pues sus cualidades lo ubican en el selecto grupo, y más temprano que tarde hará historia en las series nacionales, y por qué no, en los equipos Cuba. En Granma, Rafael Figueredo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. folo El vallamés Guillermo García, no por supuesto, es su inteligencia al lalas. es es Gracias.